El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, previo hoy que la inversión privada registrará una mayor recuperación en el 2024, lo cual impulsará los niveles de crecimiento del próximo año. Dijo que la inversión privada ha ido recuperándose gradualmente después de haber caído alrededor de 12% en el primer trimestre y que se espera una mayor recuperación para el año 2024. Se vienen próximos desvíos en el centro de la ciudad capital por el inicio de la próxima construcción de la estación central de la línea 2 del metro de Lima y Callao, una de las paradas más importantes. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que pronto se anunciará el plan de desvío. La estación central se construirá debajo de la avenida Paseo Colón entre la avenida Garcilaso de la Vega con el Girón Washington en Cercado de Lima. Los fonavistas, cuyo último dígito de DNI es 5 o 6 y son parte del grupo de pago número 20, pueden acercarse a las oficinas del Banco de la Nación para cobrar la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Si el último dígito del DNI es 7 u 8, el pago será el miércoles 27 de diciembre. Si es 9, el pago será el jueves 28 de diciembre. Los rezagados podrán cobrar desde el 29 de diciembre. Los centros de mejor atención al ciudadano operativos a nivel nacional atenderán de forma regular hoy 26 de diciembre y el martes 2 de enero de 2024, declarados feriados para el sector público, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. El lunes 1 de enero no habrá atención. Cenami emitió una alerta de lluvias para mañana miércoles 27 de diciembre. Advierte de precipitaciones pluviales que afectarán a 64 provincias de las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.